Con Julián Serrano. ¿Cómo estás Julián? La gente, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Queríamos saber, tú eres youtuber primero, actor y ahora cantante. ¿Cómo te llevas con todas estas actividades? Yo de comienzo, cuando empecé a ser youtuber, yo sabía que quería hacer muchas cosas. Tanto actor como cantante y seguir siendo youtuber. Y mientras más cosas puedan ser mejor. Y la verdad que ahora unas empiezan a tener un poquito más de tiempo que otras. Por ejemplo, un video de youtube subo cada dos semanas, ahora o cada tres semanas. Antes subía cada cuatro días. Pero con los ensayos y esas cosas, tengo que posponer cosas. Igual, siempre es como que me tomo tiempo, ¿no? Porque estoy dos meses haciendo música, dos meses actuando y dos meses con mi familia grabando videos. Entonces como que lo voy a ir explicando. Y una vez te enojaste porque no te definían como youtuber en primer lugar. ¿Pensás que el trabajo de youtuber está como medio dejado de lado, no se considera...? Ah... Sí, la verdad que me acuerdo siempre, la verdad que me enojé. Ahora que me empecé a acordar. Pero era porque las fans estaban titiando todo el tiempo. Pues antes que nada youtubers que... No lo había nombrado, creo. Y nada, era para reconocer mis inicios lo más importante. La mayoría de la gente que me sigue, me sigue por eso. Y estás, bueno, con las presentaciones de JS, tu nuevo proyecto musical. ¿Qué cosas te inspiran para escribir? Escribís vos las letras? ¿Cómo? Te inspiran para escribir y me tiene que gustar la melodía y me tiene que transmitir alegría. hay algunos temas que son más bajones, obviamente son más serios, pero ahora estoy haciendo música más divertida para bailar, que yo tranquilamente puedo escuchar en mi celular. Yo todo mi celular es música de fiesta, de foda, todo. ¿Y Oriana te sigue en esa onda de se prende, no? ¿Escucha otra música? Ella escucha más música en inglés, tranquila, no, alegre en el sentido de la música. Bien. Y estuviste en presentes en la serie de encuentros, ¿cómo te sentiste en ese personaje que era un adolescente con problemáticas más reales, quizás? Sí, tremendo. Fue distinto para mí, porque ha sido un personaje que yo soy totalmente lo contrario, así que estaba bueno jugarlo. Y también las grabaciones eran distintas, por ejemplo, para hacer una escena quizás estamos cuatro horas, para darte una idea, cinco horas, pero el resultado es mejor. ¿Y qué diferencia notaste con tu personaje en Aliados, por ejemplo? Que también estaba destinado a adolescentes, pero era con un perfil distinto. Y Aliados estaba recién empezando y era como que lo grababa entre risas y nombres. En el presente le puse un poco más la acusación. Aliados también, pero era top 1, para mi hija muy emocionado con ver las cámaras, también mis amigos, era otra de las... Entonces no te podías concentrar del todo. Porque como estaba el juego constante con los chicos, pero también eran las primeras semanas. Comienzan para probar a ver qué onda y después ya empecé a agarrar el timing. Y si bien ya lo contaste varias veces, vos te conociste con Oriana en Aliados. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué es lo primero que pensaste de ella? No me fue en Aliados, yo estaba en Paraná, ella estaba de vacaciones y por Whatsapp. ¿Por Whatsapp fue? Si no, yo que en Buenos Aires estaba vía con dos chicos y cada vez que teníamos tiempo salíamos a recorrer una noche en Buenos Aires. ¿Y cómo se conocieron? Por Whatsapp, pero ¿cómo se llegaron a tenerse? Por Aliados. Y alguna vez les pide el número y se pudo hablar. Y seguimos como amigos, como cualquier chico de elenco, y después sí nos... se los vio. ¿Y se llevan bien sus familias? Vos con Katerin... Si, la otra vez fueron mis papás a comer a la casa de Katy y Oba, Oba Katy. Sí, comer una saga, unos ravioles, el amor, el cordero, etc. ¿Y cómo fue ese encuentro? Se llevan bien, son muy sencillos. Ambas familias son muy sencillas. Última pregunta. ¿Qué proyectos tenés a futuro? Te vamos a volver a ver en la tele. ¿Tenés ideas? Además de lo de JS. ¿JS? Puede ser, ahora estoy apostando todo a JS, hicimos un nuevo videoclip, estamos haciendo ensayos, saliendo de gira, vamos a seguir sacando temas, vamos a querer seguir más videoclips. Así que, por ahora no sé, por ahora estoy apostando a todo a la música. Bueno, muy bien. Tendremos que esperar entonces. Gracias Julián.